Bueno, buenos días, les comento que lo personal es una gran satisfacción participar en este encuentro y disfunción de conocimiento, no sólo por la responsabilidad y lo que significa presentar al Ministerio del Prismo de la Nación, sino también porque, no puedo dejar de evocar, tomando las palabras de la decana, en cuanto a que la facultad, la Universidad Nacional de Mar del Plata ha sido pionera en la formación de recursos humanos en el prismo. Hoy nos toca a distintos participantes, estudiantes de entonces, ya que en el encuentro existen las distintas funciones de la academia o de la organización pública. Y en este contexto, en función del trabajo con la que cada noche, no puedo dejar de recordar al profesor Vega, promotor también de aquel encuentro, además de una expresidad y una hospitalidad que realmente me recuerdo también, ¿no? Así que, bueno, vaya este recuerdo y homenaje a los pioneros en la ciencia del turismo y también a los pioneros en la formación de recursos humanos como Vega en este caso. Bien, la presentación va a tener unas, digamos, tres partes. Vamos a hacer referencia, en principio, al contexto en que se desenvuelve y aparece el programa para el tesoro dentro del ministerio, también a, digamos, en qué estado se está desarrollando la tarea actualmente y finalmente una invitación y una solicitud a un compromiso conjunto. Yo prefiero estar parado, me voy a disculpar. ¿Qué voy a pedir? ¿Sí me voy a colaborar? Bueno, está en parte. Gracias. Bien, cuando... Va a pasar la siguiente. El Gobierno Nacional ha decidido... Tenga la paciencia. Gracias. 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 Bien, en el siguiente. Nosotros vemos, en principio tenemos que ver por qué y para qué este programa, cuáles son las expectativas que se tienen y hacia dónde se quiere alcanzar. En nuestro país se ha puesto en marcha, como todos sabemos, un modelo de gestión en donde los asuntos públicos van orientados al crecimiento y al desarrollo en el que el turismo, que está señalado claramente en la Ley Nacional del Turismo, es considerado como una prioridad, es política de Estado y en ese marco, la Ley Nacional del Turismo considera a la calidad como uno de los principios rectores. Nosotros sabemos que Argentina, como destino turístico, es un destino que no solamente debe ofrecer sus bellezas naturales, sino hacer que sus servicios tengan la calidad que espera turista. Concepto de calidad que se viene desarrollando y se viene instalando, podemos decir que es casi un principio novedoso en todas las áreas. Y turismo ha tomado ese desafío y se están estableciendo distintos estándares de calidad. A la hora de la gestión, nos encontramos con que a nivel profesional, a nivel académico, el uso terminológico de los conceptos sencillos como de los más complejos, muchas veces tienen según el lugar distinto significado. Esto está también suscrito en el Plan Federal del Turismo Sustentable. Por lo tanto, de la Secretaría Nacional se propone la creación del Plan Nacional de Calidad Turística. Y en este contexto ya estaba, como estaba recién, la importancia de unificar la terminología que se va a autorizar en el ámbito profesional. A partir de entonces, el Ministerio de Turismo decide, hoy mencionaba Verónica, la doctora Verónica, el llámico que debería estar aquí, el señor Antonio Torrezón, quienes participamos del quehacer turístico, sabemos los quilates, las ascendencias, y por otro lado el aspecto y el reconocimiento que se tienen acerca de él. Y es precisamente Antonio Torrezón quien hace una propuesta aportando un trabajo personal, cuando nos vamos a referir seguidamente, y hace ya tres años que se viene trabajando desde el Ministerio de este proyecto. O sea, toma la iniciativa el Ministerio de Turismo aportada por Torrezón, que venía el lado de los años 70. Es así que por resolución 31 del 13 de febrero del año 2012, se crea la Junta de Tesauro del Político Argentino, por resolución ministerial. Y esa junta, en la misma resolución, aparece cómo va a estar conformada la junta, con quien ellos van a ser los representantes encargados de realizar el trabajo del tesauro. Como también está expresada en la ley del turismo, es necesario el concurso de todos los sectores. Y esta idea conceptual aparece plasmada en la integración de la junta, en la que participan, además del ministerio, a lo que viene al ministerio, a lo que preside es el ministro de Turismo. Después están representadas universidades nacionales, el representante por las universidades nacionales es el arquitecto Luis Duro, de un representante por las universidades privadas, en este caso la representa el licenciado Ariel Boichat, un representante por la Cámara Argentina de Turismo, un representante por los colegios profesionales de turismo en todo el país, CUPO, que está por cubrirse, esperemos que se haga lo más rápido posible, y además la coordinación la asume el Consejo Federal del Turismo y la subsecretaria de Calidad a través de formación. Siguiente, por favor. Gracias. Entonces acá vamos a ver cómo se llega a esta instancia del 2012 con la creación de la resolución. Acá tenemos que hacer un poquito de historia y aparece la figura de Arturo Torrejón. Como ustedes saben, Torrejón es una delatada actuación dentro del campo de turismo y dentro del campo de turismo también en la función pública. Y desde el año 64, que empieza en su función pública a manejar los destinos del turismo de Chubut, empieza a apreciar esta dificultad que mencionaba anteriormente acerca del vocabulario, de los conceptos, que muchas veces uno quería decir con una palabra en distintos lugares que significaban distintas cuestiones. Es así. Bueno, lo que estamos en la academia muchas veces traemos como elemento bibliográfico el documento de trabajo del 77. Participa Torrejón porque en ese documento se asienta en lo que es la definición del turismo que en muchos ámbitos académicos utilizamos. Y surge esta definición como el complejo de actividades solicitada por el desplazamiento de temporal y voluntario de personas fuera de su lugar a la residencia habitual y metida en sus gastos recursos que no provienen del lugar visitado. La siguiente. Gracias. Por otro lado, en la asamblea del año 88 del Consejo Federal del Turismo se solicita la elaboración de un glosario y la siguiente. Y aquí tenemos el primer tesauro de ocio y turismo. Está representada acá la tapa, una obra que la hizo Antonio Torrejón junto con otros colegas y a partir de la cual él empieza a impulsar la posibilidad de ampliarla y de mejorarla. Seguramente en el ámbito académico se aclara lo que es el tesauro, pero a veces hace falta en algunos casos hacer alguna reflexión sobre esto o alguna ambición. Cuando hablamos del tesauro nosotros podemos hablar de un diccionario, un diccionario complejo, un diccionario con referencia a una materia específica que en general es de acuerdo a la norma ISO 2788 del 86 se lo puede definir según su función y según su estructura. En este caso nosotros vamos a tener seguramente una intervención más acabada a partir de licenciado Ferreira, así que vamos a pasar a la siguiente. vamos a intentar hacer para Argentina este documento académico que es el tesauro, incorporando toda la tecnología turística y intentamos también que el mismo pueda tener ejes temáticos y tesauros específicos dentro del turismo. Nosotros estamos trabajando por ejemplo con tesauros sobre derechos humanos, tesauro náutico, bueno, distintas temáticas que también podrían ser podría contemplar una regionalización porque entendemos que la manera de expresar algunas cuestiones vinculadas no solamente a lo profesional sino también a lo cultural, a lo social, hay regionalismos que seguramente deban ser tenidos en cuenta. Entonces la especie activa es que pueda que se contemple también la posibilidad de que haya digamos una suerte de regeneración en esta documentación. Bueno, y esta es la integración de la con nombre y apellido la integración de la primera junta académica en donde como les decía recién por las universidades está el licenciado el arquitecto de Bolsar por la Cámara Argentina del Turismo la doctora Marta Sánchez Mangoni y tanto Sergio Adrián Contreras como Ken Barber y Pecker son los responsables dentro del ministerio también de llevar adelante este programa siempre dentro de la subsecretaría de calidad de calidad y de la dirección de formación que conduce la doctora Melody Cargillabich y ahora viene la parte de vocación o la invitación o la solicitud de compromiso el tesoro turístico argentino en el que está trabajando esta junta académica es un proyecto que empieza a desarrollarse los miembros de la junta académica no tenemos la capacidad la unipotencia casi diría como para poder inventar nombres esos van a surgir seguramente del aporte de todos los sectores y este concepto de que es necesario el aporte de todos los sectores me permito suponer que incluye a todos los sectores que también están presentes hoy acá es decir están invitados a hacer sus aportes sus sugerencias a la junta a través de esta dirección de correo o la siguiente para finalizar o a través de estas direcciones que dispone el ministerio para poder llevar adelante este y otros proyectos por mi parte nada más quedan a cargo de la carrera del adlero gracias Gracias.